Sonido Simba en esta participación y por supuesto seguimos programando la música que hoy nos están solicitando para poder complacer en esta noche. Nos vamos con el tema nada más y a menos que tenemos totalmente listo ya y lo vamos a complacer para que usted le escuche en casita algo de la música que como siempre no puede faltar dentro de la repertoria de Sonido Simba en esta noche. Vamos a saludar a mi compadre el famoso Troy, la banda de las siete que ya están preparando los últimos preparativos de lo que será su aniversario y ya están preparando las playeras de aniversario, espero la mía. Sí, como chihuahuas, ¿no? Trece años de la banda de las siete celebrando, por supuesto, a un gran cartel totalmente completo y de lujo, la conga Mr. Coco Tsunami Simba. Vámonos adelante con este tema para que usted disfrute la música a través de la frecuencia de esta página en la cual está dando mucho de qué hablar. Vámonos con una cumbia ecuatoriana. Y continúa la fiesta. Vámonos con este tema, nada más ni nada menos, hasta la mitad del mundo para usted que está en casita. Vamos a bailar con sabor, dice. Y continúa la fiesta. ¡Que continúa la fiesta! ¡Escúchalo! ¡Una cumbia ecuatoriana! ¡Continúa la fiesta! Toda la banda de las siete de Guadalupe Tazlo. ¡Bienvenida, mi gente! ¡Bienvenida! ¡Allá, mi gente, la renal! ¡Con cariño! ¡Venga, saludos a la recepción para mí, 15 palabras! ¡A la famosa Shea! ¡Ese verde! ¡Ese famoso salvo! ¡Todos los niños, Master Ball! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cómo dicen! ¡Cuando fumes, bote y humo! ¡Y te hagas de invagada! ¡Acuérdate de los inquietos de la Ribera que aquí nos venimos a reportar! ¡El famoso calamar contigo, Simba! ¡Cómo dicen! ¡Venga, Sábado! ¡Venga, saludos a la recepción para Rubén y Mary! ¡Cuando los niños, Romero, la rompamanía presente contigo hoy! ¡Simbabue! ¡Cómo dicen! ¡Con cariño, llegamos hasta Nueva York! ¡Saludos a la recepción para Chile y los Matos Buñe! ¡A que lo baile bien bonito! ¡El famoso Chirola! ¡Simbabue! ¡Oye, Casalona! ¡La organización Niños de Acero, Toluca! ¡El famoso Charmín! ¡Venga, saludos a la gente de San Juan! ¡Venga, saludos a la recepción! ¡Venga, saludos a la recepción! ¡Venga, saludos a la recepción! ¿Venga, para Margar e la niña Sibone? ¡AYA 各pan Sibone! ¡Toda la gente de Pelote, Veracruz! ¡Parayus y Martínez! ¡Simbabue! ¡Oye, cómo vienen mi gente de Marta, Chile! ¡L Cinema Salud la recepción para Sonido Kinderspen! ¡Fujitos! El famoso Diego y la banda de la Siete, Caramelito HB, Sabone, Ranta, Simbando. El famoso Masjari de los Chulos del Alto, como dice, Sabone, Simbando. El famoso Masjari de los Chulos del Alto, como dice, Sabone, Simbando. El famoso Masjari de los Chulos del Alto, como dice, Sabone, Simbando. El famoso Masjari de los Chulos del Alto, como dice, Sabone, Simbando. Trayendo botellitas, juicitos, no es el cariño Regalazado Oye que sabor eh, de regreso el famoso gatuzo con el patrón Esta noche sonido simba Así, 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 así A la cara que no se muerda Mira que sabor eh, el famoso cholo solitario en la cepacoqueta Ricochelas Esta noche contigo mi Charlie Eso, eso Como dice el sabón, escúchalo Venga la cumbia de la de Hernández La música despoderosa Ecuador Sí, sí, sí Irak Bolívar Todos los fantásticos de Tepaclasco Toda la gente de Tepaclasco de Hidalgo Vamos a extrañarnos Tepaclasco Gabrielito Lumbar Para el ladito ver a Fantasión 69 Aunque en casa Ese chico la tosa y grita de guerra que suena, que suena en el balón Eso Te equivocaste de sonido Niños nazis, el famoso Miguelito San Felipe Coteco Ya llegó la liga Y los malditos cuarenta y ocho con derrujido de León Sin par Cumbia de la arena Así, así, así Sin par Toda la liga de la justicia Banditos de la cuarenta y ocho Presentes hoy Sin par Banditos musical, señoras y señores A ustedes en este programa Continuamos nada más ni a menos Saludando a la banda que hoy nos está sintonizando Muy buenas noches, bienvenidos hoy Sin par Bueno, pasámonos adelante, complaciendo a la banda Imagina que bonita selfie tenemos de Guadalupe Tlaxo En esta gran ocasión Saludando a todos y cada uno de ustedes Pati Bofo, la gente de la zona sur de Puebla Un saludo especial Para el famoso árbol los niños Masterboy La rola de quien entiende este amor La salsa será Grupo intrusos de la dieciséis Que milagro compañero que te ofrezcan en celular Que vino de la vallaba Cómo te tienen controlado, ¿eh? Saludando especial para Berito y Javier La banda de las siete con la rola ¿Qué será de mí? Ya vamos a complacer a Berito Con su tema que queda de lápiz y papel Así es que será para la próxima Complacer a la banda de las siete Vamos a ver un simpamadrazo Dedicado especial a toda mi raza inquieta La riberita de la bella Por supuesto el famoso calabar contigo Mi charly sonido Simba ¡Simba! Saludando especial a la banda Dex La gente de Guamanta Los niños Masterboy Nos vamos a complacer Porque hace rato nos envió un diseño Lo peor de todo es que siempre lo complacemos Y ya nos suben las rolas Hijo de la No, no, no está cabrón nuestro caso Pero bueno Una del Perú ahorita la buscamos De la que nos envió ese famoso Miki Esas rarotas que solamente tú quieres escuchar El famoso Miki ¡Gracias por ver! Gracias.